Hola que tal educadores, sean todos bienvenidos. En este video exploraremos dos increíbles herramientas que pueden mejorar drásticamente tus presentaciones y tus comunicaciones visuales. Pero antes de sumergirnos en los detalles, echemos un vistazo rápido a lo que estas herramientas pueden hacer. Con Point2Fix puedes señalar y resaltar fácilmente puntos importantes en tus presentaciones, captando la atención de tu audiencia justo donde la necesitas. Y con ZoomIt puedes acercar y resaltar partes específicas de tu pantalla, asegurándote de que tu audiencia nunca se pierda los detalles importantes. Quédate para conocer cómo utilizar estas herramientas. Veamos ahora cómo podemos descargar estas herramientas. En un navegador vamos a ingresar a Google y vamos a colocar el nombre de la primera herramienta llamado Point2Fix. Ya estando en Google colocaremos Point2Fix. Encontraremos un link desde donde podremos descargarnos la primera herramienta y al hacer clic nos llevará a esta página de acá. Estando en esta página vamos a desplazarnos hasta el apartado descargas donde encontraremos el ejecutable. Podemos decidir si queremos un instalador o una versión portable. En este caso me voy a bajar la versión con instalador y luego vamos a necesitar el traductor. Vale, aquí tenemos el traductor, únicamente hacemos clic por acá. Bien, por este lado ya me he bajado el ejecutable y por este otro lado tengo lo que son los archivos de traducción a diferentes idiomas. Lo primero que vamos a hacer es instalar el programa mediante el ejecutable. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a darle clic en este botón y si nos fijamos la ruta donde se va a instalar es en el directorio archivos de programa x86 y va a crear una carpeta llamada Point2Fix. Aquí tenemos la herramienta, vamos a darle clic en Start y hacemos clic derecho y vemos que todo está en otro idioma, ¿verdad? Vamos a convertirlo al español. Vamos a finalizar. Si nosotros nos fijamos en la página, vamos a desplazarnos por aquí, vamos a ir aquí al inglés. En este apartado nos dice que primero tenemos que instalar el programa en alemán, ya está en la versión de alemán. Luego vamos a copiar el archivo de traducción en el directorio o en la carpeta donde se ha instalado el programa Point2Fix. Vale, y vamos a nombrar, ojo, vamos a nombrar el archivo exactamente con este nombre de acá. Luego vamos a reiniciar el programa Point2Fix. Aquí tenemos la ruta donde está instalado el programa y aquí vamos a copiar un archivo de acá, concretamente el español. Vamos a buscar por acá, vamos a escoger este archivo, es. Control-C y acá, Control-V. Recordemos que la página nos dice que tenemos que nombrar, ¿ok? De esta manera el archivo. Aquí lo que nos quedaría sería eliminar es, ¿verdad? Vamos a renombrar, Enter, presionamos en continuar y ya está. Vamos a abrir el programa. Lo tenemos aquí. Ahora fíjate que aparece en español. Vamos a ver, iniciamos. Y aquí tenemos nuestro programa Point2Fix. Vamos a ver si se ha traducido al español. Vamos a hacer clic derecho en cualquier parte de la pantalla. Y ahora sí, todo está en español. Todo lo que podemos hacer con esta herramienta está aquí. Podemos resaltar con esta columna de acá. Ok. Vamos a utilizar esto para poder resaltar. Para poder borrar, vamos a utilizar este botoncito, borrar. Y de acuerdo a cómo esté seleccionado aquí, si es este punto, o este de acá, o este de acá, el más grande, indica el tamaño de nuestro lápiz. ¿Vale? En este caso, como está el más grande, vamos a ver así y vamos a poder borrar. En colores sólidos, podemos empezar a señalar. Si seleccionamos esta flecha y hacemos clic aquí, empezamos a señalar. También podemos usar una flecha de ambos tipos. ¿Ok? Donde, por ejemplo, podemos hacerlo de esta manera. Así. Para que haga referencia al mismo archivo, ¿verdad? También podemos agregar texto. Si nosotros queremos texto por acá, hacemos clic en la A. Y vamos a hacer clic por acá. Texto en pantalla con Point to Fix. ¿Vale? Ok. Ahora, fíjate, para poder soltar, si yo hago clic por acá, mira, se mueve el texto, ¿verdad? Ahora, si yo lo quiero colocar por acá o por acá, hago clic en Enter y listo. Ya está. Podemos seleccionar áreas de nuestra página. Simplemente hago clic acá, decido el color por acá. Y vamos a seleccionar esta de acá. Hacer elipses. Ahora, pasemos a la siguiente herramienta. Para poder descargar la herramienta de ZoomIt, también, vámonos a Google. Aquí vamos a colocar ZoomIt. Ojo, que vamos a descargarnos desde la fuente oficial, Microsoft. Por aquí tenemos uno de Softonic. No le den clic ahí, ¿vale? Clicamos aquí. Y nos va a llevar a esta página de acá. Aquí vamos a encontrar el portable de ZoomIt. ¿Vale? Lo único que hacemos es descargarnos. Por defecto, nos da tres archivos. En este caso, voy a ejecutar este de acá. De acuerdo a la arquitectura de mi sistema operativo, que es 64 bits. Lo bueno de esta herramienta es que puedes personalizar los atajos de teclado. Cosa que no puedes hacer en la herramienta Point2Fix. La herramienta Point2Fix tiene sus atajos de teclado, pero no los puedes cambiar. Y a veces es un poco complicado poder acceder a ellos en plena presentación. En cambio, la herramienta ZoomIt sí nos permite personalizar los atajos de teclado. Por aquí vemos para hacer Zoom, Alt-Z, Zoom en vivo, Alt-A. Podemos grabar la pantalla. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto de acá. Si nosotros nos dirigimos aquí a la página desde donde hemos descargado, vamos a encontrar un video que nos muestra cómo funciona esta herramienta. También, más abajo, tenemos las funciones que podemos hacer. Por defecto, vamos a tener esto de acá. Para hacer Zoom, Control más 1. Pero recuerda que se puede personalizar. Seguimos viendo más funciones. Por acá, una pizarra blanca. Simplemente presionamos la tecla W cuando esté congelada la pantalla. Por ejemplo, vamos a congelar y presiono W. Y tengo la pantalla blanca, donde puedo empezar a dibujar. Luego, una pizarra negra. Voy a presionar la letra K. Para poder escribir texto, presiono la letra T. Congelamos la pantalla. Presiono la K. Tengo negro. Vamos a presionar la letra T. Para poder escribir texto. Texto. Texto en pantalla con Zoom It. En este caso, no voy a presionar Enter. Porque si presiono Enter, fíjate que baja abajo. Y voy a poder seguir escribiendo. Subtítulo. Si quiero dejar de escribir y quiero que esté estático el texto, voy a hacer clic izquierdo. Y ya está. No lo voy a poder mover en este caso. Lo dejo ahí. Bien. Vamos a salir. Veamos por acá. ¿Qué más tenemos? Para dibujar una línea recta, mantén presionada la tecla Mayus. ¿Ok? Bajamos el tamaño de nuestro lápiz. Presiono la tecla Mayus. Y empezamos a dibujar nuestra línea recta. Dibujar un rectángulo. Mantén presionada la tecla Control. Vale. Control. Y ya. Dibujar un eclipse. Mantén presionada la tecla Tabulador. Vale. Tabulador. Eclipse. Dibujar una flecha. Mantén presionadas las teclas Control más Mayus. Control Mayus. Una flecha. Borrar el último dibujo. Control Z. Control Z. Control Z. Control Z. Y vamos borrando todo lo que estamos haciendo. Borrar todos los dibujos de golpe. Presionado la letra E. Y ya. Queda en blanco. Nuevamente nuestra pantalla. Ahora si bajamos más abajo. Podemos iniciar una grabación de la pantalla. Como dice ahí. En formato MP4. Vamos a presionar Control más 5. Lo cual va a grabar la pantalla completa. Ok. Ahora si yo quiero grabar una parte de la pantalla. Control Mayus 5. Vale. Control Mayus 5. Selecciono que quiero simplemente esta parte de la pantalla. Y fíjate. Se ponen los bordes de color amarillo. Eso indica que se está grabando únicamente esa parte de la pantalla. ¿Cómo voy a detener esta grabación? Voy a presionar Control 5. Se detiene. Y aquí me va a aparecer el explorador de Windows. Para que yo pueda decir con qué nombre quiero guardar. En este caso. Guardar. Como está. Y listo. Vale. Un temporizador de cuenta atrás. Control más 3. Control 3. Y tenemos aquí el temporizador. Podemos decidir con la rueda del ratón. Cuántos minutos. O si quiero simplemente dos minutos. Ahí. Lo dejo y empieza el temporizador para atrás. Hasta aquí. Les comento que anteriormente yo he trabajado con Point2Fix. Pero era un poquito complicado de manejar. Porque yo no quería que se muestre ese apartado. Ese menú flotante. Yo quería oculto. Y activarlo mediante atajos de teclado. Era un poquito complicado de manejar. Entonces. Con la herramienta ZoomIt. He personalizado los atajos de teclado. De acuerdo a la posición donde yo me siento más cómodo. Para poder activarlo. Ok. Para que en un momento de una presentación. No esté distrayéndome donde está la tecla tal. ¿Vale? Sino que yo ya sé de manera automática. Donde están esos atajos de teclado. Y están mucho más accesibles. Que los atajos de teclado de Point2Fix. Bien. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!